Para una selección, una línea de tres, yo creo que la línea de tres hay que trabajarla mucho. No es una línea de cuatro básica, que todos ya saben jugar con la línea de cuatro. La línea de tres, sí que podés quedar muy expuesto si no hay trabajo por las bandas. Y creo que para implementarlo en una selección es mucho más difícil. Claro, porque no estás trabajando todos los días con la selección, trabajas cuántos, siete días con suerte. A veces, boludo, a veces trabajas un día y tenés que ir a la gala. Te llegan todos y no vas a hacer el trepamento. Muchas veces, y la mayoría, pasa de que te llegan. Van llegando de a poco y cuando tenés el equipo entero, falta un día para el partido o dos. Exacto. Y practicas una práctica y después ya la segunda no podés hacer la intensidad porque al otro día tenés el partido. El partido. Cuando Argentina fue campeona del mundo, ¿qué formación usaba? Es que era un poco rara, es un poco rara porque cuando Messi está sobre el terreno del juego, Messi ocupó una posición de libertad total y es que se va moviendo por donde le da la gana. Entonces, todos los demás jugadores tienen que intentar adaptarse a eso. Pero sí, atrás era un cuatro, claro, para mí. Para mí no. Atrás era tres, clarísimo. En la final, en la final fue... Escúchame, escucha, escucha, escucha. Esperan, ya les digo exactamente cuál fue la alineación. Ya les digo para qué, porque fueron tres centrales. Por la izquierda jugó a Acuña y por la derecha... Acuña por la izquierda y por la derecha... Este chico, no es Montielo, el otro. Tagliafico jugó, Tagliafico jugó. ¿Jugó Tagliafico en la final? Yo creo que entró después, ¿no? Que es el que hace la falta... Es el que hace la falta para... Acuña, algo pasó con Acuña. Alcuña fue el titular en el Mundial, pero algo pasó en las últimas fechas. Sí, sí, sí. Pero jugaban con Acuña y con Molina, muchas veces, por las bandas. Y en el medio era, obviamente, el Cutio Romero, era Otamendi. Pero yo ya... No sé en la final, pero el resto de los partidos era una línea de... Línea de cuatro. Si Argentina... No, no, pero a mí era una línea de tres igual. Yo pocas veces lo vi a Argentina jugar con línea de tres. Es más, y en el medio estaba McAllister, estaba Enzo y estaba... ¿Cómo se llama este otro muchacho? De Paul, muchas veces. De Paul, Enzo, McAllister, por delante tenía... De arriba ya, como dice Juan, Messi se movía libre. De María entra por delante. Izquierda, izquierda. De María jugó por izquierda, que me sorprendió, porque él siempre jugó por derecha en su carrera, pero por izquierda fue el jugador más determinante, creo yo, o del más determinante de la final. Miren, línea de tres jugó Argentina ese día, yo les dije. Nómbrame los tres, amigo. No, no, pero está diciendo la final, es la final. Esta es de la final, esta es la alineación de la final. En Francia también jugó con línea de tres. Pero dígame los jugadores, porque a veces en las páginas no lo dicen bien. Divo Martínez, mira, Divo Martínez, tres centrales, tres. Stopper por izquierda, Lisandro Martínez, central estático, Nicolazo también, y stopper por derecha, el puti. Vale, entonces sí. ¿Lisandro jugó? Sí, claro, Lisandro jugó. ¿Y la final? ¿Titular? No, 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 esa alineación está mal, esa alineación está mal, bochita, yo la estoy viendo aquí. Está mal, está mal. Seguramente después entró, pero no, estoy seguro. Era Romero también de Italiafico. Qué rara la selección tuya, boch, aparte, tu selección no sabe cómo se armó. Eso es una vergüenza. No, 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 la alineación fue la siguiente, mire, Emiliano Martínez, línea de cuatro con Molina, Romero, también de Italiafico, línea de tres por delante, Enzo, Macalister y Depol, y arriba Álvarez, Messi y María. Pero, esa, esa también, esa también me apareció, me aparecieron las dos. No, me haría decir que Lischani jugó. Yo estoy viéndola directamente en Google, que ese no falla y esas alineaciones las certeras. ¿Un 4-4 al gozo o 4-3-3? 4-3-3 jugó, 4-3-3. A lo mejor bochita, esa era una formación tentativa antes de la final que salió y que se publicó y quedó ahí. Pasa que lo que te digo, Fabri, ese 4-3-3 es un poco mentiroso, la línea de cuatro atrás y los tres de delante son fijos, eso está claro. Pero luego arriba el 4-3-3 no es tan claro porque puede ser un 4-3-1-2, o, si me entiendes, porque Messi se mueve muy libre y está por ahí... Capaz que, yo creo que el uruguayo y el argentino, muy difícil que jueguen con línea de tres en el fondo. Porque no tienen características de jugadores, si el colombiano, capaz si el ecuatoriano, no si el chileno. Los carrileros en Argentina creo que sí, no, no, no es... Con Holanda fueron Acuña y Molina, con Holanda, con línea de tres en el fondo, con Acuña y Molina. Aunque ojo Molina, Molina en el Atlético de Madrid lo suele hacer mucho porque el Cholo utiliza mucho esta alineación, porque tiene por la izquierda jugadores que son, buf, tremendos carrileros. Y por la derecha Molina, que a mí me parece que es un excelente lateral y carrileros lo hacen muy bien también. Y siempre dicen lo mismo, siempre dicen lo mismo, dámelo dos partidos más. Tiene dos, falta el hand, déjale dos partidos más. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién entra? ¿Quién llegó? ¿Qué capítulo es? El 24. 26, 26. ¿El papá de Bocha? ¡Opa! Está girado, está girado, está girado. Gire, gire el móvil, gire el móvil, gire el móvil. Está girado, está girado, está girado. Sí, te escuchamos, amigos, te escuchamos. ¿Cómo no escuchás? Sí, voltealo. ¿Puedes poner horizontal? ¿Se lo puede poner? ¡Esa! Ahí se ve mejor, ahí se ve más bonito. ¿Cuánto tiempo, viejo amigo socialista? Que sí, de verdad que mucho tiempo sin estar en el panorama internacional como ustedes. De verdad, más alegre a daros acá en un programa de juntos, de verdad. Es muy buena onda, pero muchas gracias por la invitación. Muchachos, cuando estamos en el Mosquetelmos número 26, le damos la más cordial bienvenida al amigo peruano Sosicremos, socialista tópico. Bienvenido a este programa. ¡Vale! Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. De verdad, contentísimo. Contento de verlos porque los conozco a cada uno de ustedes y me parece excelente lo que están haciendo. De verdad, felicitaciones. Socialista, ¿tú sabes a lo que viene, socialista? Porque no sé si has visto algún clip, algo. ¿Le dijo algo? ¿Fabricio le dijo la verdad? Sí. Me dijo que acá conversamos de todo. Así que asumo que es fútbol, mujeres, champán, vino. Muy bien. Soltero o socialista, hay una cosita. Soltero, soltero. Bienvenido. No la podemos venir los cinco, este de los cinco no hacemos una. No la podemos, pero es una cosa. Es una locura. Estamos en el horno. Los cinco somos vírgenes, muchachos. Estamos en el horno. A socialista, hablando del tema socialista, ¿le gustan más grandes o más chicas? ¿Cómo le gusta un socialista utópico? ¿Le gustan más grandes o más chicas? Mira, mis dos, o sea, mi expareja era mayor que yo, mayor que yo por cinco años. Así que digamos que me gustan las gallitas viejas. ¿Le gustan más grandes? Sí, creo que sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Es que tú sabes que las mujeres mayores siempre tienen más experiencia. No entró igual, no entró también. No entró, no entró. Entró, entró más menos. Entró ahí. Es el chiste. El chiste que casi fue a un meta. A un meta, el único que cayó, güey. Y qué raro. El único que dijo, me encantan más grandes. Sí, me encantan más grandes, tío. Qué raro. Y cada propósito. Y cada propósito. Sí. Oye, qué lindo ver a cada bocha y a socialista utópico juntos. Y hasta Discord, ¿sabes? Y los pone alejados. ¿Sos el papá? ¿Sos el papá de bocha, amigo? ¿Sos el papá de bocha? Ey, pa, buena pregunta para arrancar. Y mira, con bocha Deportes hemos tenido aproximadamente cuatro debates. Y creo que él sabe que todos los he ganado yo. Eso no es verdad. No es verdad. Te pusiste Dios y con y te puso en cuatro. Las estadísticas dicen, dos debates oficiales, dos victorias para bocha Deportes. Eso es lo que dicen las estadísticas. ¿Y cuántas hubo trampa? Dígame en cuántas hubo trampa. ¡Uuuh! Ya ves, quería empezar aclarando con eso porque tú me quisiste quemar en redes con eso, socialista utópico. Y mira, te lo voy a decir. ¡Uy, quemar! Se los dije a los chicos y se los dije a los chicos. Y si es que tú ves la grabación nuevamente y te invito a que la hagas, fue cuestión de tres segundos que se cambió la pestaña. Yo estaba afuera. Yo les conté a ustedes que yo estaba afuera. Estaba en una computadora al aire libre. Estaba en una computadora al aire libre. Se me cambió la pestaña. Tres segundos, viejo. Tres segundos. Más que todo lo digo porque por la votación del jurado. Las veces que he tenido un debate con votación del jurado incluida, junto a Quintana fue el único que nunca perdió. Por votación del jurado. Ayer, perdí ante ayer, sí, amigo. No le recuerdo eso. No le recuerdo eso. Se cagó. Puta vida. Sí. Al fin de ayer fue el único que nunca perdió. Por votación del jurado. Igual, amigo, yo soy testigo de que te robó. Yo miré ese video y claramente él está mirando otra cosa. Ya te lo digo así. Yo no lo vi y también creo que te robó. Yo no lo vi y también creo que te robó. ¿Sabes qué es lo peor que cuando llegamos a la pregunta? Yo estaba en Barcelona ayudándole a tener las páginas para que él no te empleara. Encima, él hace así. Hace así y se le prende temejante pantalla blanca en los ojos y en los ojos sale el jurado. Se me cambió la pestaña, pues. Se me cambia la pestaña y estaba en mi computadora. Qué curioso. Quiere estar en mi estudio, muchachos, les juro. Estaba a la iglesia. Y ahí sale tres minutos. Ese debate fue junto con la final el más visto de todos. Así que, bueno, le dimos de comer a Mike por mucho tiempo. Así que está. Bueno, los dos debates de socialistas fueron bien buenos. ¿Para qué crees que hacen los debates, Mike? Claro, claro. No, pero está bueno. Es una muy buena iniciativa, de verdad. ¿Cuánta plata te deje, Mike, con los dos debates? Ya sea con Guille Futbol y con Bocho. Sí, yo aproximo que unos 800 dólares por ahí, pero... Uy, güey, puta, está alta la cuota en Perú. Los intereses, son los intereses del año pasado. Sí, mira, como te digo, creo que fue una ventana importante. Lo digo ahora porque no sé si ustedes, muchachos, espero que sí. Actualmente, yo ya me dedico 100% a esto y estoy encantadísimo. Creo que el maestro del debate fue una ventana muy grande para todos nosotros, para que nos diéramos a conocer a nivel internacional. Para mí no, porque yo no he participado. No lo invito. Bueno, vamos a colombianos, vamos a colombianos, se entiende. Hicimos lobby, sí, Juanito, hicimos lobby, así que tranquilo. Vamos a ver, vamos a ver si sirvió. Así que contento por ese lado, contento por ese lado. ¿Voy muy cambiado socialista tópico? ¿No es la misma versión del año pasado? Me lo comentaron mucho en redes sociales y me dicen, es el socialista utópico versión family friendly. Porque hasta ahora también he visto que sube videos hablando de la selección del Ecuador y todo el mundo me dice, ¿qué pasó? No es el mismo tipo. Antes socialista era un tipo... Lo que pasa es que yo comienzo haciéndome conocido a nivel internacional más que a nivel nacional, por lo que dije, ok, vamos a dejar de lado la escena internacional y vamos a centrarnos en conquistar el Perú. Y dicho y hecho, señores, me dediqué todo el año pasado a hablar meramente del fútbol nacional, del cuadro más grande del fútbol peruano, universitario y deportes. Y, bueno, la rivalidad ahora es con Alianza Lima. Más que ser family friendly, creo que he cambiado de rival más que todo eso. ¿Pero no es más grande Alianza, amigo? ¿No es más grande Alianza? No, no, un equipo que ha descendido, un equipo que acaba de parar una final, un equipo que en Libertadores es una vergüenza, jamás puede ser más grande que la U. ¿La Ucrema? La Ucrema es universitario de deportes, ¿no? Universitario de deportes, la gente crema, sí. Por eso soy crema. Justo eso quería, no hubiese muy arriesgado en un cierto momento que ya tenías como un reconocimiento con otro nombre. ¿Cambiarlo? Que aparte no era la primera vez, pues ya lo habías cambiado anteriormente al tema de socialista. Lo que pasa es que el nombre en sí era socialista utópico y la gente lo relaciona lógicamente con la política, pero nada que ver, o sea, era un nombre que, bueno, a mí se me ocurrió porque, en fin, pero yo ya estaba buscando un reemplazo para este nombre y cuando decido hablar de fútbol peruano, digo, ok, es la oportunidad perfecta, Sosicrema, por eso me equivoqué con Sosicrema. Igual es un tema que me era el nombre, ¿te sumó al principio? ¿Cómo fue? Me recontra sumó, o sea, creo que Sosicrema fue lo que a mí, por lo menos acá en el Perú, me lanzó, pero a niveles muy altos de repercusión. ¿Cuánto has conquistado Perú actualmente socialista? Porque en algún momento va a volver a la escena internacional, o sea, ¿estamos claros? Sí, claro. No, por supuesto, o sea, yo como les digo, para mí siempre fue el objetivo de la escena internacional, creo que de cierta manera alcancé bastante repercusión con Bocha, con Mike, con la rivalidad, con ese tipo de rivalidades, pero ahora, hablando a nivel nacional, pues, digamos que creo yo que soy lo más conocido en cuanto a TikTok fútbol peruano se refiere, y junto con Universital. Están ahí peleándose, pues, al menos de Perú los que yo veo, Fabi, Fabián Fud y Sosic, siempre son los dos que yo veo como... Sí, justamente Fabián Fud... Bueno, 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 lo que sea, parece ser el más viejo. Es otra historia, pero bueno. No se decide... Parece el más viejo, uy. No se decide por Peñarol o por Nacional. El tipo dice que... No, Fabián Fud es de Nacional. Fabián Fud es de Nacional. Yo sabía, ¿viste? Yo te vi. Fabián Fud es Nacional. Nadie sabe de qué igual es eso. Fabián Fud es Nacional, hermano, Fabián Fud es Nacional. Yo creo que este tipo no va a ser de ninguno de esos dos. Muchos dicen de Peñarol y otros dicen de Nacional, así que... ¿Qué tira? Nadie sabe. Nadie sabe. No, Fabián Fud es de Nacional, hermano. Fabián Fud es de Nacional. Yo ya dije esto de Real, porque yo a mí muchas veces voy a laburar con marcas a los estadios de Peñarol y Nacional. Me meto en las tribunas de los dos. Entonces es un tema complicado, muy delicado. Viste que muchas que entienden y otras que no entienden nada. Entonces por eso también es un tema de qué no digo, ¿entendés? Eso es un mito, eso es un mito. Eso es un mito, de verdad. Qué raro los uruguayos cagándose. Yo también trabajé con marca en el pasado. Hoy voy al Estadio Nacional a ver a la U de Chile, a San Carlos a ver a la U Católica. Me parece que Chile... No, no, pero acá el fútbol se ve fuerte. Me parece que el sudamericano, exceptuando Chile, ve el fútbol de una manera muy distinta. Me parece que el chileno lo ve de una manera menos pasional que los demás. Claro, acá, acá. No, acá igual se ve muy pasional. De hecho, te lo digo muy en serio. Yo creo que afuera a lo mejor no se manifiesta de tanta manera, al menos que se hable de la selección chilena. Porque acá, en cierto modo, no hay mucha discusión de quién es el equipo más grande y más popular. Entonces creo que... También puede ser eso, claro. En Perú está Sporting. La U de Chile. El más grande de Chile, la U de Chile. El más grande de Chile, la U de Chile. No, no, no. Basta, basta. A mí no me van a ganar. Yo estuve en Chile el año pasado por el Clásico del Pacífico y la verdad es que la gente es muy linda. Chile es muy lindo también. Y fui al estadio Colo Colo, un estadio también muy lindo. Y bueno, lo malo es que fui en Perú. Pero ahí toda la experiencia hermosa. Dale nomás a Juanito, perdón. No, no, ¿el estadio fue el mismo donde jugaron Colombia y Chile? El mismo, sí, sí, sí. Y entonces lo lindo es porque... ¿Pero un lindo abstracto o qué? Porque qué hijo de puta cancha tan fea. No, la cancha estaba muy mala. Ha estado muy mala. Ahora está un poco más recuperada. El estadio Monumental es un estadio que es bonito, en cierto modo. Pero Blanco y Negro, que es la empresa que controla los destinos de Colo Colo, tiene muy mal cuidado al estadio. O sea, era mucho más importante. Se vio bastante mal a nivel de instalación. Y Alexi Sánchez también habló del estadio. Y él fue ahí cuando jugó por Colo Colo. Es que el campo... Lo bueno es que el internet corre, pero fenomenal. De verdad está perfecto el internet ahí dentro del estadio. Hay internet propio creo que hay hoy por hoy en el estadio también. Sí, pasa, pasa. Es buenísimo. Yo creo que todos los estadios, por lo menos en Uruguay, se trancan casi todos los estadios. El fútbol uruguayo se trancan. No, y allá en el estadio Monumental, el internet vuela, vuela, hermano. No, 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 pero cuando vos vas acreditado, tenés un acceso a una línea de Wi-Fi directamente de cada estadio. Estamos muy mal en Chile en ese sentido, ¿verdad? No, no. Creo que el único que tiene eso es el Monumental hoy día. Es que acá en Europa igual, hermano. Acá en Europa igual. Es en muchos estadios. En el Bernabéu. En Europa, a Barcelona, a Bernabéu. No, no, pero ojo, porque la gente dirá, no. No, no, pero a eso quería ir. La gente pensará, no, allá increíble. No, no, no. Bernabéu, no. El Civitas es el mejorcito. El del español. En Alemania también fatal las conexiones. En el CM está allá. No, el Wi-Fi no funciona. Ah. ¿Algo funciona? No, no, no. No funciona bien. Mucha gente que... Se satura. Sí, claro. Mucha gente que tiene que enviar informes in situ, inmediato, en vivo, se pone muy nerviosa y tensa porque el internet no funciona de la manera que debería. Pero también. Entonces, ojo, no crean que acá eso funciona de puta madre, ¿no? ¿Saben dónde, sorpresivamente, hay muy buen internet en el estadio? ¿Dónde? En Venezuela, en el estadio de Maturín. ¿Por qué, sorpresivamente, querido, querido Mucha? Él siempre está en Venezuela. A Venezuela le encanta. Está captando alguna venezolita. Sí, está muchachando. Ahí, en algo está, en algo no. Yo ya lo dije. A mí me encantó Venezuela por muchas razones. No me veis que, Guillermo. Te enamoraste. No dijo muchas razones. Eso lo dijo por las viejas. Te enamoraste de mierda. Me enamoré de un chico venezolano, decilo. Te quiero, venga, mentira, mentira, mentira. Yo le tengo una pregunta socialista. Yo le digo justamente, ya que hablaba de Chile, también Perú. ¿Cómo se vive la rivalidad de Chile-Perú en Perú? ¿Y cómo viste la rivalidad de Chile-Perú en Chile? ¿Cuáles son las diferencias que ves? Porque me gustaría saber, de boca propia de un peruano, cómo se ve en realidad. Porque a veces me pintan como si fuera una guerra. Pero acá en Chile y en Perú siento que se viven muy distintas las rivalidades. Mira, yo creo que la generación mía, la gente de mi edad y menores, ya han dejado de lado lo de Chile-Perú, sobre todo a un nivel muy fuerte. Pero cuando yo estuve en Chile, de hecho fui a trabajar para la página en la que yo trabajo y entrevistando a personas, les pregunté si consideraban a Perú un clásico y me dijeron que sí todavía. Creo que la rivalidad, si bien es cierto, es algo histórico, algo que ya pasó de ser algo violento, algo malo, algo feo, a algo más futbolístico, más deportivo. Y creo que es ahí donde se tenía que llegar. Y creo que la gente de mi generación ya lo comprendió como ya lo comprendieron en Chile hace tiempo. Así que yo creo que está mucho mejor. ¿Perú es el papá de Chile o no? Bueno, Chile tiene una notoria ventaja sobre Perú. Pero mira, la gente acá sabe que yo jugué fútbol de pequeño y cuando yo entrenaba fútbol de pequeño, a mí me decían dos cosas. Primero, como hincha de la U jamás puedes perder contra Alianza. Y segundo, como peruano, contra Chile no se pierde, nunca. O sea, te instalan ya el chip de que Chile es el enemigo, pero de una. Ponerte de acuerdo, amigo. Estás en Chile, es tu papá. No, pero te habló de dos cosas distintas. Pero los números son los números, ¿o no? Claro, Chile tiene una notoria ventaja sobre nosotros. O sea, es indudable. Hasta antes del 2015, la única ventaja era los campeonatos porque Chile, al igual que Ecuador, era virgen de copas. Pero ya pasó a ser solamente Ecuador y Venezuela ahora. Sin Chile ya hay campeonato. Por Ecuador. Y claro, esta versión de Socialista me gusta, me gusta. Sí, Socialista, te estoy pinchando para que digas algo o no decís nada, boludo. Claro. No, es la verdad. Sí, sí, somos el papá de Chile. Y ahí, ¿sabés cómo te salta el chileno? Ahí hay una diferencia grande. Acá en Chile no se le enseña al jugador a que el rival es Perú. En realidad como que intenta hacer lo mejor que la generación dorada, pero nunca se ha tirado una selección como rival. ¿No? Acá por lo menos. No tienen un clásico ustedes ahí. ¿A quién le quiere ganar? Pero mira, esa generación dorada, cuando le gana Perú un partido, no recuerdo cuál partido, creo que entre 2015 y 2016, acá en el estadio pintan, por acá pasó tu papá Chile. O sea, creo que también había rivalidad por parte de ellos también. Los jugadores. Sí, de los jugadores. Sí, lo que pasa es que se había picado antes un poquito por algunas cosas y claro, cuando uno pierde, no coloca nada. Cuando uno gana es cuando luce y empieza a chicanear, como dicen por ahí. Sí, cancherea, cancherea. Sí, pero entonces, si vos tenés que, obviamente que está primero Uruguay, pero creo que primero está Uruguay. ¿De qué? Tenemos que acomodar las cinco selecciones que estamos en este momento, ¿no? Yo voy a poner, primero, Ponga Uruguay. Hoy día. Hoy día. Pero eso es lo que voy a preguntar. Hoy, hoy. Sí, sí, primero Ponga Uruguay. Hoy es la historia siempre. Primero Ponga Uruguay. Pero si es en la historia, peor, muchachos. Pues si es en la historia, no tiene. Hablemos de la actualidad. Dale, dale, dale. Hablemos de la actualidad como les gusta a ustedes, porque yo tiro la historia y ustedes se mueren. Mira, Fabri, de acá el único país que te ha ganado una final en una Copa América. Gracias mucho, Tim. ¿Y qué pasa con... ¿Qué año, amigo? ¿Qué pasó? 39, ¿no? 39, 39. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero por lo menos fue una final. Acá el señor Boucher Deportes no sabe ni siquiera la persona que se ha puesto. Arrancó esta vuelta, hijo de puta. Arrancó esta vuelta. Porque es el mismo argumento que se usa todo el tiempo, muchachos. Todos aquí somos conscientes. Y todos aquí somos seres humanos. Y todos sabemos que Ecuador, como conscientes y personas racionales que somos... Que Ecuador no tiene ni un solo título. Todos somos conscientes. No es cuestión de nada que... Es algo notorio. Y es algo que a Chile le había pasado hasta el 2015. Tuvo que esperar bastantísimo tiempo. Teniendo muy buenos jugadores por el camino. Teniendo muy buenos equipos importantes a nivel internacional. Y recién en 2015 le tocó. A Colombia le tocó hasta el 2001. Años antes. En el 75 hubo nuestra primera final. Chile tiene una buena eliminatoria. Tiene una buena Copa América también previo a ser bicampeón. Y Ecuador también. Ecuador ha tenido buenas participaciones. Hasta ahí. Hasta ahí. Y está. Socialista. Esto es el que me hubo dicho. Socialista. Socialista. Arranca, arranca. Arranca entonces. Vamos. Muchachos. Lo dijo hoy el señor Davo. O lo dijo ayer. Que estuvo conversando con Ibai Llanos. Ah, mamácelo, mamácelo. No, en este siglo. Porque esta hora va a ser un todos contra uno. Y está bien así. Hay que hacer el top que dijo Favri, hay que hacer el top que dijo Favri, porque para mí es... Y lo dijo Davo, desde 1998 que se juega las eliminatorias todos contra todos, la selección que ha estado en casi todos los mundiales ha sido Ecuador. Una cosa es que si vayan al mundial a ir a dar vergüenza como lo que pasó con Perú en el 2018 también. ¡Andé! ¡Está en un calzocín! ¡Está en un calzocín! ¡Está en un calzocín! ¡Está en un calzocín, amigo! ¡No se entanda! ¡De la estanda! ¡Te imaginas! ¡Ahí te morí! ¡Ahí te morí! ¡Se le dio una tanca, amigo! ¡Se le dio la hueva! ¡Está bien! ¡No le importa nada! ¡Vamos a sacarnos toda la ropa! ¡Ya está! ¡Tiene una sola! ¡Qué hijo de puta! ¡Oye, pero déjenme hablar! Verán, desde 1998 que se juega las eliminatorias todos contra todos, Perú ha ido solamente a un mundial. Y en ese mundial le fue igual que Ecuador como le ha ido Ecuador a lo largo de los mundiales. Ahora, la diferencia es que todos contra todos, en las eliminatorias que nos hemos enfrentado, que duran dos años, lastimosamente para Perú, como está pasando actualmente, ha sido la misma historia año tras año, y no han podido encontrar un cambio verdadero, más allá de Copa América, que han tenido chispazos de suerte con entrenadores como Gareca, que les dejaron y les llevaron a estar donde estuvieron, gracias al profe Gareca, que mira lo que pasó una vez que se fue Gareca, mira dónde está ahorita. Esperemos que con Fossati se recuperen, pero ahorita Perú le está pasando muy mal. Y esa ha sido la historia del fútbol peruano en los últimos años, Osi. Y mira, yo te voy a decir una cosa, yo reconozco perfectamente que el tema de los títulos, y yo con eso no voy a pelear con absolutamente nadie, porque no tengo por qué meterme a hablar del tema de los títulos. Lo que sí te voy a decir es que, mientras mi fútbol se va para arriba, tu fútbol se sigue yendo para abajo. Y ahí está la diferencia. Toma tu copa, clasifica todos los mundiales por México. Sigues teniendo los mismos campeonatos del año pasado, eso significa que no has cambiado y que sigues siendo el mismo. Y lo único que ha pasado es que has estado en olvido tres semanas, que es lo que dice toda la gente, porque realmente lo que no te gusta es que todo el Ecuador te acabó en redes. Y por eso te funaron, y ni te tocó cambiar el nombre también, por eso. ¡Ah, por eso fue el cambio de nombre! ¡No funaron! ¡No era lo de la cremita! ¡La cremita es la que le tuvieron en el hopo! ¡La cremita es la cremita! No, pero o sea, yo siempre digo que lo de Ecuador y su aumento de nivel futbolístico es totalmente innegable, pero ahora que un ecuatoriano quiera compararse con Perú por haber clasificado el mundial a dos mundiales donde no hace nada, porque Ecuador ha ido a mundiales donde ha dado un resultado y ni siquiera se le reconoce la participación. O sea, el mejor no tenía un buen mundial. Nunca tenía un buen mundial. Te lo voy a reconocer hasta el último día que me muera, porque Ecuador tiene que ahora empezar a probar con hechos. No podemos vivir de las palabras que le damos en Eise o Ibai. Eso lo entiendo perfectamente. Ahora la diferencia es que mientras yo puedo disfrutar del presente futbolístico de mi selección, tú tienes que seguir viviendo de las copas que las vivió tu abuelito y no puedes festejar nada de Perú actualmente. Y esa es la realidad, hermano, porque ni siquiera a nivel de selección. Y esa es la realidad. Ahí está la diferencia. Mira, porque yo te gano en un sentido que es el fútbol presente y eso es notorio. Tú me ganas en el fútbol pasado, eso es obviamente notorio. No tengo por dónde debatirte en cuanto a leyendas, en cuanto a títulos, en cuanto a donde tú lo quieras ver. Pero el presente que tiene Ecuador no solo lo envidias tú, lo envidian muchos de las selecciones que están presentes aquí. Pero lo que pasa es que el presente del Ecuador siempre se habla del buen presente, los buenos momentos, pero nunca concretan nada. Nunca concretan nada. Y por otra parte, yo como peruano he celebrado ver a mi selección en una final de Copa América. Tú no has celebrado ninguna selección en una final de Copa América. Eso no es para celebrar, me explico. O sea, estuviste tan cerca y quedé bien. ¿Por qué no? ¿Pero tú qué piensas, Mochita? ¿Que tú vas a llegar de la nada a campeonar una Copa América cuando no vas a celebrar en tu vida? Tampoco pienso eso, tampoco pienso eso. Yo creo que esto es paso a paso. Yo creo que esto es paso a paso y poco a poco. Y eso es lo que le digo a la gente. Lo que yo te digo es totalmente serio. O sea, a mí no me daría envidia una selección que nunca ha logrado nada. Jamás. Bueno, ok. Entiendo perfectamente eso y también te voy a dar la respuesta. Lo que tú piensas es, de repente, suponer que el Ecuador va a llegar a ser algo en algún futuro. Un poco. Porque no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo tampoco. No saques palabras de mi boca que no estoy diciendo porque no son verdad. Lo único que yo estoy diciendo es que el presente de mi selección y lo competitiva que está siendo mi selección con sus jugadores en Europa, sí es de envidiar. Porque mientras tú tienes jugadores en Arabia Saudita que son suplentes, yo tengo jugadores en la élite del fútbol que están siendo titulares. Y mientras solamente un chico de 16 años cuesta 10 veces más de lo que cuesta toda tu selección, sí da cosas para envidiar por ahí, al menos. Yo te entiendo que en el pasado y en los últimos días... Claro, pero eso tampoco te asegura que funcionen a nivel de selección, ojo. Eso tampoco te asegura que a nivel de selección vaya a funcionar. Hay muchos ejemplos de jugadores que están a la perfección en Europa, en sus clubes, pero van a selección y son una madre. Ahora te recuerdo que Ecuador viene estando mejor que Perú hace mucho tiempo, y siempre que nos enfrentamos Perú le gana. Eso también es una verdad. ¿Entonces se puede decir que Perú es el papá de Ecuador? Sí, eso sí se puede decir. ¿Perú es el papá de Ecuador? No, vamos a... ¿Sí? Digamos... Digamos que me voy a... Para explicar esto un ratito, rey. ¿Qué es la palabra? Yo cambiaría la palabra. Yo cambiaría la palabra, nada más. Déjame decir una cosa. Solo déjame decir esto. Yo cambiaría la palabra. Perú no es el papá. Perú es la piedrita en el zapato de Ecuador a lo largo de las eliminatorias. ¿Por qué es una realidad? Hace más de 11 años que no les ganamos en eliminatorias a ustedes. ¿11 años? Pero así como no te ganamos hace 11 años. A eso quería llegar. Así como no te ganamos a ti, nosotros vamos a Argentina y ganamos. Vamos a Chile y ganamos. Vamos a... ¡Ganaste una vez! A Uruguay no gana. Saca no gana nunca. Saca no gana nunca. A eso quería llegar porque... Lo que yo más recuerdo, por ejemplo, es la eliminatoria a Rusia, a donde nosotros clasificamos. Y cuando llegamos a enfrentar a Ecuador en esa fecha, Perú estaba fatal. O sea, Perú estaba muy mal en puntos. Estaba jugando pésimo. Perú llega a jugar contra Ecuador en Quito, me parece. Y le ganamos a Ecuador. Y gracias a ese partido es que Perú se levanta y logra comenzar a sacar buenos puntos. ¿Qué tiene que ver esto? No hay duda. Lo doy. Te lo recontra. Si Perú viene mal y te gana, es porque claramente ustedes, te lo digo hace años, ustedes ante la difícil, ante la difícil, el ecuatoriano, el ecuatoriano ante los partidos difíciles, se garca. Yo lo digo. Escúchame, una verdad absoluta, Boche, y no puedes negarlo, es que Perú, estando en su peor momento a nivel histórico, le gana, sabe sacarle puntos al mejor ecuador. Estando en su peor momento histórico. No, porque no sabemos. Veamos. Veamos cuando nos toque enfrentarnos. Ah, no, claro. O sea, yo hablo de los partidos que se han jugado. Ahí tú estás dando suposiciones, ahí tú estás dando suposiciones de cosas que todavía no pasan. No, ya pasó, ya te hemos ganado el hito, te hemos ganado acá, o sea, ya pasó. Bochita, ¿no será que a Ecuador le cuesta un poquito jugar contra selecciones que habitualmente proponen buen fútbol, técnicamente hablando, Perú, Colombia, de vez en cuando Chile? ¿No será que lo digas? Yo creo que sí, porque el ecuatoriano ya está en un trance muy notorio, porque antes era balonazo, mucho físico, pero ahora, ahora yo tengo que reconocerlo, el futbolista ecuatoriano está mejorando en cuanto a calidad se refiere. Y es totalmente lo más. ¿Kendry Páez? No, 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 hombre, no lo nombra, ¿Kendry Páez? El culpable socialista es de ¿Kendry Páez? ¿Socialista? ¿Vos conoces a Kendry Páez, de verdad? Sí. Hermano, Kendry Páez, yo le hice famoso a Kendry Páez, tiene que dar la mitad de su suelo a Kendry Páez, a mí, hermano. Pero vos no lo conocés realmente a Kendry Páez, yo te lo voy a mostrar. ¡Kendry Páez! ¡Ve, no! Tenemos contacto directo, tenemos contacto directo. Espera, te lo voy a mostrar a Kendry Páez. Vamos a esperar. Cuidado que no funden, cuidado que no funden, güey. No, 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 ahí está, Kendry. ¿Qué es Kendry Páez con ustedes? No arrastra, no arrastra, güey, no tiene lo que diga. Ya, ya, el ecuatoriano, te pinta a todos, ecuatoriano. Perú te gana, Chile te gana, ¿cómo no te gana? Uruguay te tiene de lo que sea, te hagan a ti, lo pasa por todos lados. Pero cuando te sale, no se olvide de Bolivia, no se olvide de Bolivia. Él está contento ahora y todo mojado porque Davo, Ibai, Ibai dijo que Ecuador es la mejor. Ahora hay que aguantarlo, ahora hay que aguantarlo. Hasta reacción, hasta reacción le hizo al video, hasta reacción. Ay, 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 perdón, Juan, Juan, tú hubieras sido el primero. Gracias, Davo, por mencionar a mi Ecuador. Davo habló bien de Colombia también en ese video, yo vi el video. Bien, hermano, me pareció interesante para el ranking porque hay gente de Colombia, hay gente de Colombia que pone por encima Colombia que Perú, es un ranking histórico. Y de repente aquel hermano no está de acuerdo con eso porque yo pondría a Uruguay, Chile, Perú y Colombia y Ecuador. No sé los demás. En este video, por ejemplo. Ahí va, me gusta. Podemos ordenar quién es el más grande de todos los que estamos acá. Para mí, primero viene Uruguay. No, Uruguay, Uruguay. Primero Uruguay. Segundo lugar, creo que por historia viene Chile. ¿No? Sí. Por historia. En tercer lugar, creo que viene Perú. En cuarto, Colombia. Sí, y último, y último, vos, Colombia, ecuatoria. Pero, 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 repetí esa mierda que acabas de decir. Eso dijo usted primero. Que le puso Perú encima, pues. Vamos, más que Colombia, no crees. ¿Estás hablando de actualidad? Sí, Perú, Perú más que Colombia. Pero, ¿estás hablando de actualidad? Perú más que Colombia. Histórico, histórico. Ah, histórico, vale, eso es otra cosa. Ah, que Colombia es otra cosa. Bueno, espere. Colombia tiene más mundiales clasificados. No es lo más lejos, sino final. Debatible con Perú eso de que esté por encima históricamente. Lo único en lo que nos ganan es que tienen una Copa América más. Pero, pero podemos debatir. Colombia en mundial, ¿qué es lo más lejos que llegó? Cuartos de final. Cuartos de final. Perú. Cuartos de final. A Perú le robaron también los argentinos. Entonces, también hay que tener eso en consideración, creo yo. Ah, nosotros nos roban los brasileros también. Ojo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que Colombia comienza a tener este alce de nivel futbolístico en la década de los setenta, ochentas, cuando ya comenzaron a jugarse todos contra todos. Pero Perú, desde los inicios del fútbol sudamericano, ha estado de alguna u otra forma figurando en campeonatos bolivarianos, Copas Américas, Mundiales. Colombia se tardó bastante. Y si vamos a contar toda la historia, Perú para mí es históricamente más que Colombia, sin ninguna duda. Es que yo creo que tendríamos que entrar a valorar muchas cosas. Enfrentamientos directos, participaciones en Mundial, quién ha llegado más lejos. En Copas es lo único que yo considero que sí, no hay que discutir nada. Ustedes están por delante. Ustedes están por delante. Es más, yo no hubo una polémica muy fuerte por la Copa América que ganó Colombia. Porque la Copa América que ganó Colombia, para mí, es la más manchada de toda la historia. Para mí. Sí. Pero, ¿qué argumento? ¿Qué argumento? Me gustaría que desarrolle. Lo que pasa es que se jugó una especie de guerra fría, bueno, no tan fría, porque hubo amenazas de por medio a jugadores de la selección argentina. Brasil llevó un plantel B, se tuvo que sacar a otros equipos, pusieron a Honduras, vino México y secuestraron a organizadores de la Copa América. Fue todo un desmadre. Todo para que Colombia hiciera lo propio porque sí ganó sus partidos. De hecho, no le metieron ni un solo gol. Pero, de esa forma, a mí me daría mucha vergüenza ganar una Copa América en la fuerza, ¿no? Con involucrar el Estado, involucraron diferentes tipos de personajes públicos. Vale. Ahora respondo yo porque dentro de este argumento hay mentira. ¿Como cuál? El conflicto que había en Colombia en ese momento era un conflicto sociopolítico interno. No, para nada, para nada inmiscuía a las selecciones que iban a volver, que iban a venir a jugar la Copa. Segundo, lo de las amenazas a los argentinos. Es totalmente mentira y está comprobado. Incluso hay declaraciones de propios argentinos que lo desmienten. ¿Qué pasa con Argentina? Esto ya lo he explicado muchas veces, pero bueno, como estás acá, lo voy a volver a explicar. Argentina quería ser la sede oficial de esa sede, de esa Copa América en 2001. Quería ganarla, quería ganarla como fuera. Así como lo hizo con el Mundial que iba a hacer en Indonesia y al final acabó siendo en Argentina, de ese mismo modo quería que pasara con la Copa América en 2001. ¿Te duele a Argentina? ¿Te duele a Argentina? No, no, para nada. ¡Deja de terminar! ¡Deja de terminar! Simplemente estoy explicando y dando el argumento de por qué es mentira aquello de Argentina, que es con lo que se excusaban para poder llevar la Copa a su territorio. A 48 horas de que se diera inicio a esa Copa América en 2001, Argentina dice que no participa. Con lo cual, si no hay un reemplazo para Argentina, la Copa se pospone, se le quita la sede a Colombia y entonces, ¿quién era el principal candidato para poder albergarla? Argentina. ¿Qué pasa? Honduras da el paso adelante y dice, yo participo como invitada, viene, elimina a Uruguay, por supuesto, se queda con el tercer puesto y la Copa América finalmente se realiza en Colombia. Argentina vende la moto y la excusa de que no participa por las amenazas, amenazas que nunca existieron porque el conflicto, vuelvo y repito, era algo sociopolítico interno del país que al final de cuentas la Copa transcurre sin ningún tipo de peligro, no hay ningún atentado como los que hubo anteriormente a la Copa, no hubo ningún atentado como los que sí hubo a falta de un mes a la Copa. Era imposible ir a esa Copa, era imposible ir a esa Copa. Y son la única selección que ha ganado la Copa sin recibir un solo gol en contra. O sea, yo creo que... Pero hermano, ¿quién quisiera meterle gol a una selección a la cual ya amenazaron arbitraje, amenazaron a la Copa América? O sea, mire, incluso la terna arbitral de la final entre Colombia y México dijo después de veintipico años que habían sido amenazados de muerte por ese partido. Ojo con eso, la misma terna arbitral. Así que yo no sé qué talmente no puede ser eso. Y yo no sé qué tan cierto, o sea, es lo más fácil montarse en el barco de sí, nos amenazaron, después de veinte años van a decirlo. Amigo. No, haces un gol y te explota la casa, dale, Juan. Aparte que por ahí otro dato que mucha gente ignora y que mucha gente dice, lo de Pablito te la compró, Pablito lleva ocho años muerto, amigo. No, los familiares, los familiares de Pablito son poderosos. Aparte que también la final, la final contra México es una final muy, muy, muy dudosa. Capi, cero, cero, cero controversia hubo en esa final. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál es la controversia? México ni llegó al área. México ni llegó a nuestro área. El arbitraje tenía un claro favorito. Sí, sí. La de la roja. ¡Ya cállate, señoría! Yo creo que no, Pat. O sea, pero igual, sacando de lado esa Copa América, Perú, las Copas Américas... Es la única que tiene, boludo. La única que tiene. Las Copas Américas que ganó Perú, las que ganó Perú, son mucho más dignas y mucho más interesantes que las que ganó Colombia. Sí, pero... Bueno, pero ojo, que ganó una del 39 y otra del 75. Lo bueno de la del 75... Y no, ojo, porque la del 39 no participó ni Argentina ni Brasil. La del 75 nos la ganaron a nosotros. Lo que pasa es que... En la primera con formato actual, que eso es bueno. No, y nos la ganaron a nosotros la del 75. Ahí hay que decirlo. La del 39, Argentina ni Brasil todavía eran campeones del mundo. El único campeón del mundo era Uruguay y a ellos le ganamos la Copa América. Y ahora... Qué raro, qué raro. Uruguay siempre es más que todos. Qué increíble, ¿no? Pues te la ganaron, hombre. Bueno, un partidito. Eliminamos a Brasil. Más perdedor. Más que todo, más perdedor. Perdedor. Bueno, muy amos a Brasil. Ahí está también ese tema de la edad, Faber, porque yo sinceramente les digo, miren, yo no tengo por qué hablar de este tema, los digo siempre que nos metemos en el tema de títulos, yo no tengo títulos. Pero ahora, el que, al menos el que se acuerda un título hace poco, es Quintana. Bueno, Fabri, por último, el del 2011. No, amigo. ¿Tú tenías tres años o cuatro años de nacido? No, no tenía. ¿Cuántos años tenías? Tú eres del 95. Tenías siete años. Ocho años. Yo la celebré. Yo salí a celebrar a la calle y tengo recuerdos de eso. Tienes siete años, entonces. Si eres del 94, sí tenía siete años. Pero en Colombia se celebran ocho años, Juan. ¿Qué podés salir a festejar con ocho años? Juan, ¿qué podés salir a festejar con ocho años? Amigo mío. Frentejate en tu casa. Amigo mío. Juan, a dormir. Amigo mío. No, porque la final no es temprano. No, porque la final no es temprano. No, porque la final no es temprano. ¿Qué vas a festejar con un mero muerto? ¿Qué vas a festejar con un mero muerto? ¿Qué podés festejar? Y vos, ¿qué vas a celebrar? No estaba ni en los espermatozoides de tu abuelo todavía cuando salieron campeones del mundo y defendés aquí a capa y después de esas copas de actividades que tenés. No le quitan mérito el haber sido campeón y no haberlo visto. O sea, no le quitan mérito a tu selección porque todos estamos en el centro del mundo. También, y también, y también tú, Sosi, ¿en qué año nació tu mamá? No, pucha, ya. En el año después de la Copa América. Mi mamá, mi mamá sí vio la Copa América. Mi abuela también. ¿Cuántos años tenía tu mamá la Copa América? No tiene coño. 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 Contando para que vean el rango de tiempo que ha pasado. Yo entiendo perfectamente que ha pasado más de casi 50 años. Casi 50 años. Y también hay que decir que en 36 años han clasificado un mundial. Y creo que Colombia también, o sea, como tiene en su Copa América, pero en este siglo solamente han clasificado tres mundiales. O sea, si hablamos de quién ha podido, por ejemplo, decir, yo por último he visto a mi selección en un mundial, más veces aquí además de Fabri, bueno, he sido yo. Que vayamos a dar pena, como dice el socialista utópico de todo el tiempo. Pero bueno, clasificamos al mundial, aunque sea. Estuvimos aunque sea en el mundial, porque es poco a poco, a diferencia de Perú, que en vez de ser poco a poco es menos a menos. Porque si antes eran campeones, ahora es más difícil. Para mí es mejor ver una final de Copa América que ir al mundial y quedarse en grupos. Para mí. Hermano, hermano. Este debate está chulo, este debate está bueno. Nada más importante que jugar, bueno, es que también quedarse en fase de grupos es prácticamente, y lo reconozco, vean. Es casi, es casi no ir. Mira, yo te la compro si me dices cuartos de final de un mundial. Yo te la compro. No es no ir, por lo que sí. No es no ir, no ir es peor, no ir es peor. Sí, es verdad, eso sí, eso sí. Y de luego no ir es peor, claro, porque no estás viendo. En una historia tan complicada como la que es la sudamericana, donde es un todos contra todos, un mata contra mata, y que todos aquí la hemos sufrido, porque tú, socialista, en este siglo has clasificado un mundial. Tú, Quintana, en este siglo has clasificado a dos. Tú, Juan, en este siglo has clasificado a tres. Contigo yo no me meto, Fabricio. Gracias. Yo he clasificado a cuatro. Gracias, qué lindo que me respetes. Qué lindo que me respetes así. Mis ojos han podido ver, aunque sea mi selección, jugar un mundial, que es lo que todas las selecciones aspiran. Al menos es lo que, para los que las selecciones, es el máximo sueño. Yo creo que todos aspiran a ser un buen mundial. Sí, porque ir, ir, ir. Porque Colombia ya tuvo una participación que casi nos lleva. O sea, escúchame, Bolcha. Colombia, creo que acá en este grupo de personas, Colombia aspira a ser un buen mundial porque ya quedó quinto. Uruguay ya fue campeón del mundo y Quintana ya quedó tercero. Yo también llegué hasta cuartos. El único que solamente aspira a llegar al mundial eres tú. Esa es la diferencia. Es que no son novedades. Lo que tú estás diciendo, no estás descubriendo el agua tibia. Es que tú quieres ponernos a todos en el mismo nivel. No estamos en el mismo nivel. Porque yo, histórico, no entiendo perfectamente eso. Pero ahora, si es que vamos a un mundial, todos nosotros, tú dime quién va a ser un mejor papel. Ecuador o Perú. ¿Quién va a llegar a la mejor papel? No se suponer, hermano. No se suponer, no se suponer, no se suponer, no se suponer. Eso no se suponer. Pero esperemos primero que Perú clasifique, porque si ahorita vemos la tabla de posiciones de las eliminatorias, Perú está último. Está con, como dijo Fuerza. Aparte, yo te digo algo. En torneos, en torneos, en torneos. Quintana, señor, este micrófono está dañado y se corta. Entonces, tienes que configurar la cancelación, Bochita, para que no haga caso. Me refiero a que, escúchame, Bocha, en torneos, formato mundial, formato Copa América, el jugador se hace la pichi. Siempre, ¿no? Siempre. Ya ha pasado. No, y te digo, no estás descubriendo el agua tibia, porque tú tienes el mismo argumento que tienen los niños de 13 años que suben a tirar hate en TikTok. No, no, no. Es exactamente el mismo argumento y es exactamente el mismo argumento. Por respeto, por favor, señores. Perfecto. Está bien, es con respeto. Creo que es con respeto y con mucho respeto. Es la verdad. Es la forma de pensar y está bien. Porque si es que, a la final... O sea, ¿sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tú dices que todos aspiramos a llegar al mundial y yo te corregí y te dije, no. Creo que todos acá, por las elecciones que somos, aspiramos a hacer un buen mundial. El único que aspira a llegar al mundial como máximo logro es Ecuador. Porque acá todo bien. Yo también aspiro a hacer un buen mundial. Créeme que yo también. Que es difícil. Es muy difícil. Porque siempre te japonás. Yo llegué al mundial. Yo llegué al mundial. Yo llegué al mundial. Siempre te japonás de eso. Yo tenía un amigo que aspiraba y no podía dormir. Antes el mundial, antes los equipos sudamericanos le competían mucho más a los equipos europeos y esa es una realidad. Antes los equipos como Parú iban al mundial y eran mucho más protagonistas. Antes los equipos como Chile iban al mundial y eran mucho más protagonistas. Hoy en día, lastimosamente, porque los europeos nos pasan muy por encima a las elecciones latinoamericanas que nos ha tocado ir como a ti y a mí en este siglo. Porque así como tú dices que hemos ido a los mundiales a pasear, tú también las veces que has visto jugar a Perú un mundial también has ido a pasear. Porque es la realidad. En el 2018 que se quedaron en fase. Entonces, no creo que sea netamente un problema de Ecuador. Es un problema de la confederación que lastimosamente sí está unos cuantos pasos detrás de Europa todavía. Yo estoy de acuerdo contigo en ese tema. Pero a lo que yo me refiero es que uno, a nivel histórico, por ser peruano, por ser colombiano, uruguayo, chileno, aspira que, porque tu selección ya llegó a un tercer puesto, ya llegó a un cuarto de final o ya fue campeón, aspira que en esta oportunidad logres algo histórico nuevamente. Sí, a ir superándose, ir superándose. En cambio, el ecuatoriano tiene como máxima meta octavos de final. Es un máximo logro el ecuatoriano. Es como México, como México que siempre se capta de que llegue a otro y se queda ahí siempre. Mira, una cosa. Yo les pregunto a todos esto una cosa, de hecho. Les voy a preguntar a todos. Ustedes son amantes. Ustedes son realmente amantes de este deporte, ¿no es cierto? Ustedes realmente aman el fútbol. Yo una vez fui amante y no me fue muy bien, amigo. Yo tuve amante y me terminaron. Pero dejen terminar, aunque sea. O sea, cuando ustedes eran pequeños y tenían sueños y veían a su selección, siempre aspiraban lo mejor para su selección y todos siempre tuvimos sueños altos. Incluso hasta hoy día, adultos, viejos, siguen teniendo fe en su selección, por más que los chances sean unos y por más que no hay expectativas. Entonces, para mí es un mito decir que el ecuatoriano piensa que se va a quedar en octavos de final. El ecuatoriano quiere ser campeón. El ecuatoriano tiene ganas de ser campeón. Entenderemos que por nuestro contexto, por lo que históricamente no hemos sido nada, nos ha costado mucho y estamos empezando a construir recién nuestra historia con 80 años de desventaja a Perú. Porque esa es la realidad. Porque mientras ustedes tuvieron un proceso claro desde el principio, Ecuador empezó a trabajar sus fundamentos recién en los 2000. O sea, es que esa es la diferencia. No es tu culpa, no es mi culpa, hermano, es la culpa de tu federación. Yo lo entiendo perfectamente, no es tu culpa, pero lo que te estoy tratando de explicar es que el ecuatoriano tiene sueños. Obviamente las expectativas van a ser más bajas que la del argentino porque no tenemos el mismo equipo que el argentino, pero no dejamos de ser soñadores y de tener las mismas esperanzas que tú tienes de regresar a verle a un Perú positivo y a un Perú que juegue. Yo creo que sí, yo creo que todos, yo creo que sí, yo creo que efectivamente es así como tú dices, pero cuando se trata de defender a Ecuador frente a otro país que tiene más historia, caen en esa excusa mediocre, no, el ecuatoriano, siempre clasificamos al mundial, yo siempre clasifico, y parece como si eso fuera su máximo logro. Y si hablamos de excusas mediocres, ustedes caen en la excusa mediocre de los títulos siempre, y esa es la realidad, porque como yo no tengo... ¿Cómo ganar un título va a ser mediocre, amigo? ¿Cómo ganar un título va a ser mediocre? Déjame terminar, me dejas terminar, te podría explicar las cosas. Claramente no es lo mismo, no es lo mismo, pero es una excusa mediocre porque tú no tienes nada más que decirte y yo no tengo nada más que decirte. Es el único argumento que se ha construido entre Ecuador y Perú, y esa es la realidad, viejo, porque históricamente yo no me puedo meter con Perú y todos aquí somos conscientes de eso, pero tú presente y mi presente también hay una diferencia abismal, y esa es la realidad, también. Está sueño, Bocha, dejate, dejate. No, déjalo que hable, hombre, sé respetuoso. No vamos a llegar a un acuerdo, si es que tú simplemente vas a... Yo creo que Bochita cuando habla de Ecuador se le hierve la sangre, se le sale lo... Y está bien, porque es súper complejo para Bocha poder defender a Ecuador, amigo, es un tema. Claro, claro. ¿Cómo va a defender a Ecuador? ¿Con qué? Ustedes se pueden excusar con el tema de los títulos, aunque sea ya por eso están salvados, por el tema de los títulos. Sí, bien Bocha. Pero hay que hablar, cuando el debate se quiere meter en el presente, los que quieren llevar al pasado y a la historia son ustedes, porque saben que en presente no tienen nada que chocar contra Ecuador, y eso es la realidad. Te doy un antecedente, Bochita, ya que hablas de las clasificaciones. Chile cada vez que va a un mundial nunca se queda en grupo, por muy mal que esté Chile, por si acaso. Ecuador, que está bien, se queda en grupo. A mí lo que no me gusta de mencionar, Bocha, es que tú te jactas de un presente en una competencia en la cual ni siquiera ha terminado. Tú te jactas de un presente, a la vez de un presente en una competencia en la cual ni siquiera ha terminado. El fútbol también. Porque el fútbol no se mide solo por selección, el fútbol se mide por clubes, y tú también te quieres desviar mucho de ese tema y te olvidas... No, es mentira. Yo siempre reconozco el nivel de la Liga Ecuatoriana siempre. Y por pasado, entonces, ¿por qué no te hablas de eso? Porque el fútbol se mide de muchas cosas, no se mide solo por la selección. Pero yo siempre reconozco el nivel de la Liga Ecuatoriana siempre. A la selección le ves tres o cuatro veces al año, máximo cinco, seis, si es que hay Copa América. Bochita, pero yo siempre reconozco el nivel de la Liga Ecuatoriana, cual no lo hablas apreciado. Pero lo que pasa es que cuando tú quieres hablar entre fútbol, entre Ecuador y Perú, piensas que solamente... Pero es que no soy tonto, tampoco tengo que ganar mis debates, hermano, no voy a hablar. Ah, es que derecha. Lo único que haces es llevar el tema a tu lado. Entonces yo también cuando te quiero llevar el tema a mi lado no hay cómo, porque eres un tipo bastante terco y no quieres llevar el tema al lado. Pasó con Fabri y Nicole el otro día. No solamente te voy a decir algo, Bochita. Yo he debatido con decenas de ecuatorianos y ninguno ha podido conmigo. Este es tu culpa. Porque tú te llevas al tema. No hay cómo, claro. Y bueno, te has metido conmigo y las dos veces en torneos oficiales que hemos estado te han dejado. No, te he ganado, te he ganado, te he ganado. Bocha, 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 Bocha Deportes es el listo eterno de Sosicrema. Está loco. Ah, te atendió, te atendió Bocha, te ganó las dos veces que compitieron, hermano. No, no. Bocha Deportes contra Sosicrema siempre tiene un claro ganador y siempre he ganado yo. El jurado siempre me la daba a mí. Esto voy a meter una lanza por mi amigo. ¿Vos perdiste en el debate con Mike? ¿Vos perdiste? No, el debate con Mike, como ya tú sabes, tiene una cuestión de votación de jurado y votación de público. Ahora, contra Bocha, las dos veces que me he enfrentado siempre he ganado yo. Siempre por votación de Bocha. No, no, el round, te está hablando del round del debate, el round. El round del debate. En el debate general ganó Bocha. El debate, o sea, la competencia. Por fin. Yo pensé que no tenía. Por fin. Si hablamos verdaderamente de debate, de debate, Bocha nunca me ha ganado uno solo. Y él sabe la perfección. ¿Para qué nos está escuchando? Bocha te estaba defendiendo. Te perdiste la parte porque te estaba recontra defendiendo, amigo. Él me gana, o sea, él pasa de onda por los seguidores, pero en los debates por votación. Pero te ganó, boludo. Ganó él. Wow. El debate por votación del público, él pasa por los seguidores. No seas malo, no seas malo. Por la encuesta de Instagram. Bueno, claro. Pero por votación del jurado. Lo que sí hay que decir. ¿En debate? Uno del debate, uno del debate con Mike. En el round del debate creo que Socialista ganó claramente a Bocha el debate anterior. Sí, sí, hermano. O sea, ellos saben también. Bueno. Bueno, el señor Cicrema no deja hablar y es lo que pasó con Fabri Nicole el otro día y que todo el mundo supone lo mismo. Cuando uno quiere empezar a argumentar, tú te metes en cosas demasiado personales y demasiado... Al menos conmigo fuiste así. O sea, Bocha, tú en serio que... Mira, nos decías come banana, come plátano, nos insultaste, subiste videos burlándote de Ecuador, burlándote de mi patria. Entonces, tú perdiste desde el principio. Esa es la diferencia. Porque cuando yo dejé de hablar de ti, la gente se olvidó de ti. Porque cuando yo dejé de reaccionar a estos videos... Y te tocó cambiarte el nombre a Socialista y a dedicarte a hablar del grupo peruano porque ya nadie a nivel... ¿Vos te hizo que te cambiara el nombre, Socialista? No, no, no. Es más, en Ecuador yo trabajo para una empresa... Porque yo te di trabajo, porque no sabes, a mí me contaron esto. El futbolero, el futbolero. Y ahí en Ecuador sigo siendo muy conocido. O sea, en Ecuador... Yo hago un video y digo a la parte... ¿Por qué crees que te llamó el futbolero? ¿Por qué crees? Tú me recomendaste. No. Tú me recomendaste. ¿Por qué te hice famoso en Ecuador? Hasta en televisión te saqué. Pero está bien, hermano. Yo te lo agradezco, te lo agradezco. Una pregunta, Ocho. Una pregunta. Ocho, una pregunta. Una pregunta, ojo. Porque ya la gente sabe acá que acabo de enfrentarme a otro ecuatoriano en el maestro, el debate 2. Ocho, ¿tú en serio crees que ese ecuatoriano estuvo a la altura de nada? Por favor, sé sincero. Sé sincero. No lo queme, no lo queme. No sea sincero. No sea tibio. Fabri es muy bueno. Fabri y Nicol es muy buenos debatiendo. Él no se siente cómodo cuando se trata de Ecuador porque no es su fuerte. Él se preparó mucho para el debate, crees. Sea sincero, hermano. Sea sincero. Sea tibio. Sea tibio. Hasta la hueva. El muchacho estaba más perdido. El verdadero representante de Ecuador es Bocha. Eso es. Uf. Bocha, por lo menos, no sabe debatir, pero se me pone cara a cara. Me grita. Don Fudo me encanta. Don Fudo me encanta. Pero, hombre. Levanta la mano. Fabri y Nicol. O sea, Bocha. Es que Don Fútbol es el Fabri ecuatoriano. Don Fútbol es el Fabri ecuatoriano. El termo más termo. Yo te quiero mucho. Pero el muchacho Fabri y Nicolás estaba perdido. Yo ni lo conocía ni en pelea de perros, hermano. Estaba perdido. Pero, ¿cómo le dijiste Bocha 2? Te voy a decir Bocha 2, algo así. Bocha 2.0 porque ni me acordaba el nombre. El muchacho tenía un video listo preparado para mí, inclusive. Yo ni lo conocía. Yo le voy a tirar un facto. El mejor ecuatoriano debatiendo es Bocha Deportes. Sí, señor. ¡Y me pide! ¡Y me pide! Yo le tiro un facto. La mejor hermana es la de Bocha. La de Bocha. ¡Eh! Mira, ojo que acá en el Perú hay de repente mucha gente que debate mejor que yo. Y si yo tengo de hijo a Bocha y Bocha es el mejor ecuador, imagínate la diferencia y nivel que hay en el Perú de Ecuador. No me tienes de hijo. Es que tú piensas que me tienes de hijo, pero esa no es la realidad. Ok, y te seamos honestos. En un debate siempre te he tenido de hijo. Y en un debate siempre te he tenido de hijo. Porque a la final quien se quedó acá fue otra persona, ¿me explico? Oye, escúchame. Te eliminó uno de Costa Rica. Te eliminó uno de Costa Rica. ¡Mitérale! 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 Voy a contar, ¿saben por qué me ganó él? Ah, el tipo de excusa. Porque el tipo... ¡Está cero de excusa! ¡Está cero de excusa! Escucha, escucha. Escucha, escucha. No es excusa, te lo juro. Me ganó muy bien. Pero ¿sabes por qué no? Porque él me ganó. Y socialista no me ganó en el debate. Porque él me pudo hacer mierda. Socialista, cualquiera me puede pisar en este tema si históricamente se trata. Cualquier persona. ¡Me ganó de forma humana! Escúchame. ¿Sabes por qué me ganó él? Porque el man nunca se metió con cosas personales. Y el man nunca se metió nada más que no fuera de fútbol. Y ahí es la diferencia. Porque cuando nos pusimos a hablar de fútbol, por obvias razones, él tiene títulos. Ecuador no tiene títulos. No tengo por dónde ganar el debate por más que quiera y por más que piense yo que Ecuador es superior. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Oye, si yo hubiera defendido a Ecuador. Si yo hubiera defendido a Ecuador contra Costa Rica, yo lo hago mierda al tipo. Yo lo hago mierda. Sosy, te pones en la consulta. Te pones en la consulta. Esto es en serio. Muchos te marcan de que vos te fuiste un poco al carajo tratando de que come banana a algunos países y todo. Fue así, no es así. Y capaz que estás arrepentido y pedir disculpas. Pero esto es en serio. Sosy, hay evidencia y tú viste esa misma evidencia. Y tú subiste ese mismo video. Yo quiero pedir disculpas públicamente a la gente que se ha sentido ofendida con lo que yo hice. Yo no soy una persona que ando por la calle diciendo ecuatoriano, come bananas o cualquiera, insultando a la gente. Soy una persona fuera del personaje, tranquila como todos nosotros, creo. Y la verdad que eso sí estuvo de más. Yo me disculpo con la gente ecuatoriana, pero entre Ecuador y Perú, entre Ecuador y Sosy Crema, hay un amor-odio. Hay un amor-odio porque a mí me ha tocado reconocer que Ecuador está mejorando notoriamente y la gente le gusta. Luego cuando hablo verdades también la gente me tira mierda. Hay una relación de amor-odio entre Ecuador y Sosy Crema. Pero eso es lo que pida disculpas porque la verdad, esto lo hemos hablado con Quintana y también me decían Bochita, yo no sabía la verdad, no te había escuchado nunca lo que había dicho. Y está bueno que uno capaz que se equivoca en el momento de calentura, decir cualquier cosa, darse cuenta, decir loco, le erre. Y eso está bueno. Era complejo y de hecho a mí había un par de personas que me dijeron, Sosy Crema es otro ahora, está cambiado, es un gran tipo y es como que bien. O sea, es que es hermoso, cambia a la gente, es que es hermoso, cambia a la gente, no ha ministrado, cambia a la gente. Me han contado cosas que yo no voy a decir acá, pero puras cosas buenas para socialistas. Y yo dije, ah, qué bueno. Bien, bien, bien. Lo que pasa es que me rompieron el corazón mucho. Están todos rotos, están todos rotos el corazón acá. Ya no hablemos más de fútbol, que pereza hablar de fútbol. ¡Hála de la mujer en la concha de tu madre! Están todos rotos, es colombiano este y está roto el corazón. Yo no porque no me engancho a nadie. Usted no tiene corazón, por lo menos. Usted no tiene corazón. Quintana sigue curando el corazón roto de hace años, Quintana. No tengo corazón, no tengo corazón, no tengo corazón. A ti solo te rompen el culo, Fabricio. Ah, viste cómo se hace, amigo. Eso iba a decir yo. ¿Qué tenés para que te rompan el objeto, no más? Viste cómo se hace, te defendí en todo el debate, en todo el debate. ¿Qué es lo que fue? Lo defendió. Es lo que fue, te voy a decir. Uruguayo dinosaur, dinosaur. Dinosaur, lo defendió y le tiró la del culo, no. Ese hilosabio. Yo me cagaba en el risa ayer. Yo también, yo también. Yo cuando vi el debate vi que esa hilosabio. Lo saben, o sea, aquí hay un tema muy importante y cada uno de nosotros, bueno, por lo menos yo soy heterosexual, no sé ustedes, pero en cuanto al tema de pareja, es bueno, importante que tu pareja te apoye, porque esto es un trabajo reciente, no es tan antiguo, es como que le cuesta trabajo entender a la otra persona que uno se necesita esto. No sé cómo será su caso. Por eso Bocha tiene novio, el novio no le hace problema porque le gusta el fútbol. Les pregunto si es que de repente sus parejas o sus familias los han apoyado en esto de acá, que es complicado de entender. Mira, es súper importante la pregunta, es importante la pregunta de Susi. Es muy buena la pregunta. Y que la gente esté atenta. Por ejemplo, yo llevo en comunicaciones como 14 años aproximadamente. Yo tuve una pareja que se las bancaba todas, ella no le importaba, nos veíamos en la semana, yo pasaba todo el fin de semana en estadio y mi familia feliz. De hecho, metía hasta mi hermano en las comunicaciones. Tan así me apoyó que se metió también él y fuimos parte. Y ahora hoy por hoy yo también estoy dedicado a esto, así que ya no me banca nadie porque no tengo a nadie, pero en su momento sí me bancaron y me apoyaron y todo eso. Yo tuve dos experiencias en ese caso. Exacto, mi reciente pareja o mi reciente anterior pareja me bancaba muerte también y brutal, eso me pareció brutal, pero la anterior no me bancaba para nada y le molestaba. Y de hecho ese fue uno de los motivos. Entiendo, hermano. Ese fue uno de los motivos. No es la indicada, si no te acompaña en tus ojos no es la indicada. Ese fue uno de los motivos por los que todo se fue a la mierda y luego llegó otra persona que admiraba lo que yo hacía, me motivaba diariamente y de hecho por ella yo estoy en Twitch porque ella fue la que me hiciste. Y después la cagaste por Gil. Y la cagué, y la cagué. Hermano, te entiendo a la perfección, hermano. ¿Qué le pasó a Sosí Crema? Yo quiero saber porque por algo hizo la pregunta. Claro, él la tiró, él la tiró. No, él la que me quita. Bien, bien. Yo tenía una enamorada con la que estuvimos años, de hecho cuando era socialista utópico yo estaba con ella y un día nos vamos de viaje y yo tenía que grabar mis videos porque era algo que a mí me gustaba hacer. Todavía no ganaba dinero de eso. Y estoy grabando mis videos y me dice, oye, ¿por qué tanto ganas videos? ¿Acaso algún día vas a comer de esto? Y fue algo que de corazón me lastimó muchísimo. Me dolió bastante porque era una persona a la que yo quería bastante. Me dijo con una, pero lo hubieran visto en la cara de decepción porque me dijo, ¿Acaso con esos videítos vas a ganar algo? Y me dolió mucho, hermano. Hoy en día gano 10 veces más que ella. Hasta la vida, ¿viste la vida? Que eso sirva de motivación. Que eso sirva de motivación. Pero no para demostrarle nada a nadie, porque uno no tiene que demostrarle nada a nadie sino a uno mismo. Que le sirva de motivación. Ya está. Si la compañera que tienes al lado no te acompaña, no es la indicada. Eso sin duda. Sobre todo en sus sueños. Y ya no por el dinero, sino porque lo haga feliz a usted. Totalmente. Porque creo que todos acá empezamos haciendo esto totalmente de gratis. Y ahora que nos va bien, pues gracias a Dios y gracias a nosotros mismos, ¿no? Pero es importante que una persona te apoye, te eche, te banque, ¿no? Te banque. Creo que es importantísimo. Claro, yo estuve 12 años sin ganar un solo peso. 12. Ahora claramente no había Twitch ni nada en ese tiempo. 2010, 2011, 2012. Entonces, y de repente me ha ido bien, como mañana me puedo ir mal, nadie sabe. Pero es importante que te banquen y tú también, siempre tú también, sacar la opinión negativa y seguir por tus sueños. Que nadie te vaya a detener. Y eso fue lo que hiciste tú finalmente, porque no sé por qué se apartaron finalmente, pero tú seguiste y hoy día estás acá. Sí, hermano, yo agarré. Es verdad que la encontraste con dos, no, es mentira. Yo soy una persona muy, muy terca que cuando tú le dices, si me dices a mí, no puedes, yo lo voy a hacer hasta que te demuestre que sí puedo hacerlo. Y creo que esto me ayudó bastante a conseguir lo que ahora tengo, porque ahora, como les digo, puedo dedicarme a esto, ganar dinero de esto y que me haces feliz, hermano. Yo viajo a ver a mi equipo, trabajo con mi equipo, trabajo en esto y creo que es la meta de cualquier persona que sube videos y yo estoy más que encantado de hacer esta charla. Me gusta. Qué lindo, amigo. ¿Algo que decir al respecto? Porque vos chicas yo creo que también tienen algo que decir. Yo quería preguntarles a todos ustedes, si tuvieran que poner en balanza, mañana les preguntan, a ver, digamos, mañana encuentran el amor de su vida. Para mí no existe, para mí no existe. Yo ya lo encontré, ¿ah? Para mí no existe. Ya lo encontré. Para mí existe el amor de momentos. No de toda la vida. Yo sé para dónde va Bocha, yo sé para dónde va Bocha. ¡Déjalo, déjalo terminar por la puta! Estás en el amor de momento por un año. Tienes a esa persona. Y en un año tienes que escoger. Te quedas con las redes sociales y con tu trabajo y con todo lo que construiste hasta ahora. Pero tienes que dejar esa relación a un lado y nunca más poder volver a amar a nadie. O... ¡Ah, güey! Se volvió un día, esto es muy dramático, güey. Aguanten, aguanten. Pero ser el tipo más exitoso de tu país. Eso iba a decir. Eso iba a decir. O sea, viajar, conocer a todos los jugadores, hacer todo lo que tú quieras en la creación de contenido. Con tal de que a mi madre, a mi familia no le falte nada, yo me quedo con ser el más exitoso de todas las mujeres. Es que el tema, yo te voy a decir una cosa. Es que el tema es que el amor de mi vida es hacer esto. Ahí está el tema. Yo te la cambio. El amor de mi vida, el amor de mi vida soy yo. ¡Fabri! Yo soy el amor de tu vida con tus piropos que me lanzas cada programa. Pero es verdad, amigo. Yo sinceramente, y esto es real, yo sinceramente si hoy no estaría haciendo stream, capaz que hoy no estaba en este mundo. Es verdad, eso ya nos pusimos más profundos, ¿eh? Es la realidad. Yo qué sé. Eso de repente uno tiene ganas de desuscribirse de la vida muchas veces y esto que sale. Eso ya es fuerte declaración, muchachos. A mí me motiva hacer esto día a día y me da vida hacer esto. Y si yo no tuviera esto, yo no sé si yo hoy estaría acá.